¿Qué? ¿Qué ha pasado? No veo nada Eh, cuidado ¿Regresaron? ¿Eh? La clase abandonada ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Se acabó? Puta, ¿se acabó de verdad? Oye, Chris ¿Qué acaba de pasar? Todo esto no ha sido un sueño, ¿verdad? No ha sido un sueño, hermano Todo lo que estuvieron viviendo Todo eso pasó, bro En fin, como iba diciendo Vamos a decirle a Alphys Que no pudimos encontrar la tiza Hay un montón de cartas Que se han caído de su baraja en el armario Un interruptor de la luz Un peluche desgastado El tablero de ajedrez Hay muchas referencias, ¿no? La puerta está cerrada Chicos Colega, el sol ya se está poniendo Ya se habrá ido todo el mundo a casa Alphys Se lo pensará dos veces Antes de mandarnos de nuevo Bueno, habrá que irse Nos vemos, supongo Chris ¿Volvamos allí mañana, vale? Van a regresar, ¿cierto? Tienen que regresar La puerta está cerrada La puerta está cerrada Hay gente muy importante para Susie Ahí Será chara, de verdad Chris ¿Qué has estado haciendo? Me quedé esperándote en el coche tras la escuela durante una hora Te llamé y llamé, pero no respondías Has tenido a tu madre muy, muy preocupada Chris Me temo que voy a tener que castigarte ¿Eh? ¿Una amiga? ¿Estabas pasando el rato con una amiga? Chris Haré la vista gorda esta vez Puedes continuar con tus aventuras un poquito más Pero cuando vuelvas a casa Te irás a la cama tempranito Te veo pronto, cariño Click No olvides explorar el pueblo antes de ir a casa Dime que hay un cameo de papiros Hay un cameo de Zangs ¿Qué? Qué loco Pero si no hay humanos, eso quiere decir que... No, pero espera, estamos en... Está el sol, entonces... ¿Qué? Señora Toriel Está escrito en cursiva en la pizarra Señorita, parece que lleva sin borrarse mucho tiempo Escuela Chicos, acabé ya el capítulo 1 ¿Sigues acá conectada a Misu? Biblioteca Hola Mordecai Espera, yo conozco a esa perra Digo, ese gato Tengo que ir a la uni, así que... Estudia duro Estoy leyendo un cómic lleno de dominios... Calentorros Calentorros ¿Qué? Me encanta leer libros, especialmente los de arriba Deberías leerlos Quiero ver a Papyrus Y quiero ver a Zangs viviendo felices Solo eso En una casa lleno de vida En el perro Es ella Oye Piltrafila Eh, un digno Sal de la carretera Estás obstruyendo el tráfico O espera, si eres el chaval de Asgore Perdona, últimamente estoy un poco agitada Este trabajo es muy aburrido Nunca ocurre nada en este pueblo Ojalá ocurriese algo que animase a Asgore, ese rey ¿Tienes algo que reportar? ¿El mundo oscuro? ¿Qué? ¿Hay un mundo oscuro en la escuela? Eh, claro, chaval Tampoco es que haya leyes contra los mundos oscuros Eso es una jurisdicción del Consejo Estudiantil Oh, mamá ¿Qué es eso? O eres tú Has venido a tocar el piano otra vez Los pacientes no pueden oírlo del todo bien desde ahí Pero a mí me gusta Quiero saber exactamente En qué lugar está ubicado Precuela, secuela, precuela Yo me voy a que es una precuela Papá No le puedo decir eso Eh, Dios mío Me moriría Literalmente me moriría Noel, cielo La primera vez que vi a tu madre Caminé hacia ella y le dije que estaba cañón Ja, ja, cañón Qué pendejo Sí, me dio una bofetada Que me dejó en el sitio ¿Ya? Ja, 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 papá, eso no ayuda nada En fin Todavía sigo en el Palacio de Hielo ¿En qué estado? Esperando para pasármela contigo, papá Noel, quizás, quizás no deberías esperarme Papá, ya, ja, 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 Le voy a patear el culo. Papá, se supone que no puedes levantarte de la cama. Haz que se asome por la ventana y le tiro algo. Adiós, papá. Adiós, cielo. ¡Oh, hola, Chris! Es una tarjeta de mejorate pronto de tu madre. Está firmada por dentro. Oye, Chris, sabes que firmaste el interior, ¿verdad? ¿Por qué me miras como si no lo hubieses visto nunca? ¿Tan bueno es tu caligrafía? No me conmovi lo suficiente. No es tan oscuro como Undertale, ¿ah? No es tan oscuro como Undertale, la verdad. Ay, mamá. Tiene una cara muy... Los magos blancos de este castillo me han regalado a esta cámara de... Relegado a esta cámara de curación, pero mi sangre ardiente está sedienta de batalla. Ya. Espera, el menú... Para todo, para todo, para todo. Espera, espera, espera. El menú es... Oh, por Dios. Arma, lápiz de Halloween. El menú es el de Undertale, hermano. O sea, imagínate el juego. Hizo un menú para... Para el mundo de Undertale y un menú para el mundo oscuro. Oh. ¿Policía? Tocas la puerta de la comisaría. Allí se acerca. Ha cerrado la persiana. ¿Qué? ¿Será que Papyrus está ahí trabajando? No parece que la policía tenga muchas ganas ahora mismo. Ayuntamiento. El carisma de la alcaldesa es prácticamente cero. No es negativo. Pero trabaja duro y tiene un emisoreal, así que no tiene oposición. A la política, raramente. Oye, querida Turita. ¿Por qué necesitarías tú hablar con la alcaldesa? Ahora que lo pienso, no hay. No hay, este... Humanos. ¿Será Sacuela? Lo siento, lo siento, lo siento. La alcaldesa se encuentra ocupada ahora mismo. Si necesitas verla, por favor, intenta causar una terrible crisis. El pueblo... ¿Una iglesia? Cris, qué agradable sorpresa verte por aquí. Y en un día de escuela, debe haber una razón por la que hayas venido en un momento como este. Yo, el Padre Alvin, te imploro. Si hay algo que... Algo que pese en tu conciencia, por favor, habla. Sumo de fruta. Cris, si quieres un poco de nuestro molón de sumo de fruta, deberías venir a misa. A nuestro coro le falta algo desde que tu hermano se fue. Es precuela. Es precuela. Es precuela, hermano. Pero, si su hermano estaba en el mundo oscuro, ¿por qué Cris no lo... Bueno, Cris no habla. O sea, literal, Cris... Cris sabía que era su hermano. Cris, sería maravilloso si pudiese contar con nosotros. O participar en cualquier medida, en lugar de solamente intentar beber el sumo de fruta. Ya, esto no tiene fin, supongo. Esto es... Está cerrado. Es la puerta. Es la puerta, chicos. Oh, por Dios, huevón. Esto no puede ser... No, no es una secuela, huevón. Parece una secuela. No, es una precuela. Es... Protagonista de Chara. Pero, ¿por qué lo llaman Cris? Oh, por Dios. No te vayas aún. ¿Qué? Ok, son un poco creepy, la verdad. La entrada está cerrada, no hay nadie adentro. Parece que todos los empleados están fuera con sus trajes. Quiero ver a Sans, quiero ver a Papyrus. ¿Por qué son tan difíciles encontrar? Y él, 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 él me entrena. Entrenador. ¿Ya? ¿Hay un chingo de monstruos? Ey, llevo sin verte desde hace tiempo, corazón. Aún recuerdo cuando los domingos, tras mi turno, tú y tu familia solías venir a pedir el especial. Pero claro, pasó todo aquello y entonces... Dejaste de venir juntos. Pero todos los domingos, tú y tu hermano seguías viniendo. Él te pedía un chocolate caliente. Y los dos os sentabas en aquella mesa de la esquina, dibujando formas en la ventana con vuestro aliento. ¿Cómo se llamaba el hermano de Chara? O sea, el que se convirtió en flor, básicamente. ¿Tren, qué te parece esto? Has conseguido chocolate caliente. Invita a la casa, corazón. A Serriel. ¿Por qué? eso fue tan tan gota hermano me sacó una pequeña lágrima y ahí está chicos la leyenda es un día hermoso allá afuera las aves cantan las flores florecen deberían arder en el infierno pero bueno como tú por aquí como estás chaval me alegra verte de nuevo sí qué bien ¿verdad? sobre todo considerando que nos habíamos visto antes le llamo Sanks Sanks el esqueleto soy nuevo en el pueblo considerando ah es la primera vez que se ven amor 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 Sanks es nuevo en el pueblo ¿qué hay? irse amigos nos acabamos de mudar así que no conozco a casi nadie papyrus está ahí papyrus está ahí ¿por qué lo dices? ¿acaso hay alguien a quien deba conocer mejor? yo quieto parado tigre no puedes saltar directamente a la amistad eso toma su tiempo quiero ser tu amigo Sanks vale con eso sirve toma esto llama cuando quieras has conseguido el número de Sanks y papyrus está ahí ¿no? mira va a ser su tienda oye colega si no estás ocupado mañana necesito ayuda con algo sería genial que si pudieses venir vivo justo ahí al lado ¿sabes? wow has respondido rápido eso no es bueno soy un completo desconocido deberías dudar más aunque supongo que no debería quejarme grande esteve universe ¿qué? ¿qué vamos a hacer? ¿dices? oh yo no voy a estar eso sería raro solo estaréis tú y mi hermanito su hermanito necesita amigos gracias por quedarte con él nos vemos espera ¿qué hay? lo que tengo detrás dice sí es un supermercado desafortunadamente está cerrado una pena quería comprar algo de leche alguien lo debería pedir la hoja alguien debería pedir la hoja de reclamaciones al encargado su hermanito o sea papyrus está es pequeñito en este momento no hay respuesta solo se escucha el traqueteo distante de huesos mi madre me ha hablado sobre ti ¿duele estar hecho de sangre? esto es una precuela amigos llamas a la puerta como un principiante vuelve cuando se te dé mejor llamar a las puertas ¿eh? hey Chris has sobrevivido a Susie jajajaja quiero decir nunca lo he visto pegándole a nadie él debe ser el padre o la madre de la pequeña criaturita del juego de Undertale ¿se acuerdan? una vez yo Snowy y Jokington estábamos jugando en el volo humano y ya se nos quedó mirando desde la esquina con una mirada que lava la sangre y cuando la pelota rodó hasta su lado ella simplemente se quedó y le pegó una patada tan fuerte que se estrelló en el coche de la gente Undín luego Undín vino sonriendo crujió sus nudillos y nos destruyó en fin que Susie es lo peor Chris puta que haya visto a Sanjue otra vez ¿qué? oh Chris ¿estás bien? esto me preocupo bastante que no volvieses a clase ¿dónde fuiste? ¿estabas haciendo pellas? bueno no te preocupes por ello soy la profesora enrollada ¿sabes? no estás en problemas en fin avísame si necesitas algo ¿estabas haciendo cosas de otaku? ¿es un cuenco de leche? ¿qué? ya diablos eres rara leche mucha leche oh misad ¿qué hay? amigos nos acabamos de mudar así que no conozco a casi nadie ¿por qué lo dices? ¿acaso hay alguien que a quien deba conocer mejor? a ver a mi madre ¿tu madre? demasiado tarde ya me hice amigo de tu madre anoche ¿qué? ¿thanks? es genial vino a la tienda para comprar bombones de chocolate dijo que debes cerrar la puerta para que no te las comas pareces un chaval divertido ¿alpis? si la conozco vino a la tienda con un maletín y gafas de sol pensaba que formaba parte de la mafia abrió su maletín y lo llenó de fideos instantáneos pagó en billetes pequeños y se fue con su pijama arrastrándose por el suelo en fin nuestra relación es puramente comercial así que que siga su rollo yo no me meto nunca cambies te quiero oh los gatos hola Cris ¿necesitas ayuda con tus tareas otra vez? sé que la última vez tuviste problemas así que de hecho tengo algunas cosillas preparadas para ti en caso de espera lo siento ahora no oye de verdad te juro si esto es una precuela el mundo de los monstruos era tan o como vivían los monstruos o como trataban a Chara era era genial hermano entonces ¿por qué? ¿por qué hizo tanta mierda? digo lo trataban igual eran buenos era amable era un lugar lleno de de vida olvidé las llaves de casa otra vez y lo siento Cris yo te ayudaré en otro momento si no te importa nos vemos en la escuela Cris Cris ¿querías hablar de algo? dale saludos de mi parte a Asi Cris oye esta casa yo la recuerdo ¿no era de los fantasmas rey de las flores? yo lo recuerdo son los guardias los que maté cierto wow wow es una mesa para picnic de metal hay colillas de cigarro en el suelo meter los dedos en los agujeros de la mesa meter dedos ya no te caben los dedos por los de arriba intenta por abajo tu mano se llena de telarañas no hay nada mejor que pasar el rato con mi bro mirando las olas ir y venir eran felices eran muy felices pero ¿hay alguien ahí? un momento ya casi he acabado de regar estas flores ya está ¿papá? buenas ¿en qué puedo? oh Chris ¿por qué? ¿por qué hizo toda esa mierda? no entiendo miren cómo lo trataba de verdad que lo trataban con tanto cariño huevón sang se estaba cuidando a su hermanito pero por qué hijo de no te lo puedo creer hijo de mil maldita seas maldito seas Chris chara maldito seas maldito seas olvidé que no te gustaban los abrazos de ese tipo bueno estás en tu casa Chris sírvete tú mismo escucha Chris estaba pensando quizás cuando Asriel vuelva a casa podríamos ir al diner como en los viejos tiempo es una precuela es una precuela es una precuela es una precuela que 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 crees huevo que Chris chara huevo que hijo de puta huevo que hijo de mil no puede puta lo trataron lo trataron bien lo trataron con amor o sea no eran cagones nunca fueron cagones yo invito no suena eso delicioso no no una flor dorada protegida por un recipiente esa flor no esa flor hermano si esas flores siguen vivitas y coleandos es bastante difícil cuidar de ellas en este clima esa flor simbolismo de las almas esta puerta está cerrada una flor morada protegida por un recipiente oh chris antes de que te vayas ten para tu madre que quede entre tú y yo has conseguido una cesta de flores que pases un gran día chris te tienes que estar jodiendo hermano es la furgoneta de la madre bienvenido bienvenido a casa cariño te lo has pasado bien hoy con tu amiga por cierto acabo de terminar de preparar un pastel si te vas a la cama estará frío para cuando despiertes pero no te lo comas toda esta vez vale mamá chris que pasa cariño oh chris trae flores para tu madre que encanto estas son suyas me equivoco bueno no te preocupes chris yo les encontraré un buen sitio chris que pasa cariño recuerdas aquel videojuego que tú y a real solía jugar como se llamaba super smashing fighters entendí la referencia cuando era muy pequeño a él le encantaba aquel lagarto verde hasta le preparamos una fiesta de cumpleaños de su temática su padre pintó unos huevos con puntitos para decorar ojo a tu hermano le encantó hasta que el día siguiente tu padre lo cocinó para desayunar tu hermano no paraba de llorar desde entonces ha odiado aquel libro sobre comer huevos verdes es un pastel de canela y caramelo sigue enfriándose el espejo la puerta está cerrada espera un momento yo duermo acá oye pueden ver pueden ver la dualidad del cuarto o sea por un lado está el cuarto de Chris Chara super sombrío es una carretilla roja con una jaula oxidada parece que ha sido estrellada con frecuencia y por otro lado ese es el cuarto de de Asriel premios por todos lados la flor la cómoda está prácticamente vacía excepto por una camiseta de ciclismo algo rasgada wow si te vas a la cama este capítulo de tus aventuras llegará a su fin te vas a dormir decides irte a la cama chicos se acabó wow juegazo huevón me movió el cerebro oh ¿qué? 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 ¿se está pagiando? ¿qué? ¿qué está haciendo? ¿qué? espera ¿qué? 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 ¿qué mierda le pasa? bro ni siquiera lo puedo controlar ¿qué? 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 ¿qué está pasando? ok me está cagando de miedo Camina ¡Concha tu madre! Camina Camina Los va a matar a todos, ¿no? Se arrancó el corazón Sacó ese cuchillo Ese estúpido cuchillo Y se va a cargar a todos Se va a cargar a Undín Alpis Sus padres A Sanks Papyrus Continuará Bueno muchachos Terminamos el capítulo número uno Maldita sea Toby Fox Esto es una precuela hermano Es una precuela El capítulo dos El capítulo va a entrar como oferta de la noche Muchachos Sus ricas siete horas hermano Sus ricas siete horas Fuerte huevona Muy fuerte todo lo de hoy Bueno muchachos Calificación al capítulo número uno El capítulo número dos No se preocupen Lo voy a poner para la guerra Sí es que ya terminamos el episodio número uno chicos Y ahí básicamente se acaba Así que Esa canción Estúpida Estúpida canción Al final ¿Qué me quieres decir? Que todos Valen verga Ya hice el secreto Si te gustó el uno El dos Lo vas a amar A ver Calificación al capítulo Número uno Y Y no se preocupen Va a entrar a la guerra gamer O ya como oferta de la noche Pero terminamos Pero terminamos Terminamos Que loco ha sido todo esto ¿no? De ahora ha sido muy 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 loco El dos es mucho más largo Juan Y más Y más God Yo llevo dos días sin dormir Es raro Hasta yo sé que es raro Me siento Me siento raro huevón Me siento muy Muy raro en este momento La verdad No desinstales el juego No te preocupes Lo voy a Lo voy a guardar Supongo que se guarda ¿no? Automáticamente O Estoy mal A ver Veamos Esto 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Entramos Capítulo 2 Delta Room Supongo que se guarda ¿no? Si completaste el capítulo 1 Si se guarda ¿Qué? Comenzar capítulo número 2 Archivo Archivo completo No he encontrado Hechos al ver Los créditos Ya Bueno ya está Ahí está el capítulo 2 Bueno amigos De esa forma Terminamos el primer capítulo De Toby Fox El capítulo número 2 ¿Cuándo lo tendremos? Probablemente No sé Dentro de Si es que se completa Una oferta de la noche Por el episodio 2 El capítulo 1 De por sí Es un juego Ya completo Al igual que Las diferentes rutas La diferencia La La diferencia Debo admitirlo Del juego Hay cosas Que se extrañan De Undertale Aparte de que Yo siento que esto Es como una Bueno es una precuela Porque te dicen Muchas cosas Por otro lado La razón Por la cual Yo que Al inicio Quería matarlos A todos Como era clásico En Undertale Porque el protagonista No se expresaba No tenía No podías Empatizar Simpatizar Con el protagonista Porque no tenía Personalidad Básicamente Pero A partir De los compañeros Que sería Alpis Si mal no me equivoco Y Susi Y también El otro gordito Esos compañeros Hacen que realmente Te importe Su aventura Y te importe Sinceramente Que tengan Un final feliz Y creo que Esa es la gran Diferencia Con Undertale De que Hace que te importen Los personajes Con los cuales Tú estás utilizando Y también Aparte Los personajes Con los cuales Combates Ralsei Ok Y ahora Ralsei Y ahora Lo otro El tema Del mejor personaje Está entre Ralsei Y Susi Susi tiene El mejor desarrollo Indudablemente Ralsei Es un Ser de luz Definitivamente Y el protagonista Bueno Es el prota Digamos que no Estas cosas Ni sentimientos Tiene Calificación Al juego Undertale Sigue siendo legendario En todo sentido De la palabra El capítulo 1 Es un gran homenaje A Undertale Me encanta Que el menú Sea igual Al de Undertale Y luego Cuando vas a este mundo Oscuro El menú Cambia por completo Las mecánicas Cambian por completo Te cuesta un poco Acostumbrarte Pero luego No es tan difícil El verdadero combate En el capítulo Número 1 Es con el payaso Y a ver Comenten Hay un combate Similar Igual de difícil En el capítulo 2 UF Lancer también Estuvo chidori Ahí está Lancer El gordo El gordo Si 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 Más difícil Todavía Y más Si Y mucho Más difícil Nivel Sans O no es Nivel Sans Prepárate Juan Uno A nivel Sans Más difícil Que el payaso Nivel Sans No me comentan Depende De tu habilidad Así que Muchachos Recuerden Que para tener El capítulo 2 Voten En la En la guerra Gamer Votenme en la guerra Gamer Buenos días Buenos días God Diego Go Con ese personaje Capaz le tomas cariño Quiero agradecer a todos Los que estuvieron donando También a mi compa Este Donde está el nombre Acá Máximo donador Definitivamente Es Soy determinación ¿Dónde estás? El máximo donador De la noche ¿Quién fue? A ver Hágame acordar ¿Quién fue el máximo donador? Acá estás Ninguno ya Se completó la oferta A la noche Por los Backjordigans Recuerden Que para tener El capítulo Número 2 Que tendríamos Que O que gane Una oferta A la noche O que gane La guerra gamer Y sería God Que gane Así que vayan Vayan a votar Chicos Nos vamos Ha sido Un gran Un gran directo Hermano Un gran directo Wow Hubo un culo De experiencias Pasaron un chingo De cosas Pero lo importante Es que se completó ¿Saben qué hora es? Es hora de comprar el pan Y mi papá ya se va a trabajar Así que Nos vamos Pásame una banda sonora De Delta Room Calificación A ver Alguien que me pueda pasar Una banda sonora De Delta Room Estaría eternamente agradecido Súper Súper agradecido Es hora de dormir Si es hora Hasta yo sé Que es hora de dormir A ver Algún héroe de la noche Ya Yo no confío En mis decisiones La taberna De Rey Veamos Hasta la próxima Vamos A ver Con quién Los dejo A esta hora De la mañana Felicidades Se completó La oferta De los Los Backjordigans Esto va a estar Va a estar Va a estar Va a estar Vienen Los Backjordigans Chicos Calificación A Delta Room A ver Con quién Los dejo A esta hora Puta Casi no hay nadie Hermano No hay nadie Solo está Lalito Jugando Manqueando Lo dejo con Lalito Supongo Hasta el próximo Directo Chicos Calificación A Delta Room Es para mí De Cuando vi a Sanks Se me salió Una lágrima Hermano Me salió Una lágrima Ahí sí Me salió Una lágrima Calificación A Delta Room Es un juego El capítulo Número uno De Cinco estrellas Cinco estrellas Veamos Si el capítulo Número seis Llega a ser Más épico Hasta la próxima Chicos Re Re Oscuro Al final Del capítulo Uno Re Oscuro Chao No se olviden Votar por Delta Room En la guerra gamer De este domingo La vemos Kioto Estuviste toda la noche La taberna El rey Misu Que le quitamos La moderación Y tuvo moderación Otra vez Hasta la próxima Chicos Cris Milcheco DGamer Tense Leo Todos los que han estado Hasta esta hora Boku Flow Soy Bauti Yobi Guca Niusan La taberna El rey Nos vemos Un gusto verte pasar Delta Room Y ese viene Los Backyardigans Nos vemos Lobo Sensei Soy Maru Chao chicos sister ihnen Au rey They're still shining in the cold With the truth The promise in our hearts Don't forget I'm with you in the dark